Los trabajadores comenzaron su labor desde las 6 de la mañana en el tramo entre la S y la recta de la Piedra en San Rafael Norte, como vemos en estas imágenes de un equipo de Canal 14. Esto es parte del mantenimiento periódico en zonas con mucha vegetación y que permite mejorar la visibilidad y por ende la seguridad de los usuarios, más en este tramo que presenta muchas curvas y tránsito de vehículos pesados. Además, con esta labor se hace una limpieza de cunetas para mantener liberados los sistemas de manejo de aguas pluviales. Las obras se realizan en horario diurno, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, si el clima así lo permite. Maneje con precaución si tiene que transitar por esta zona.